Radios, uniformes, C4, equipo de buceo, arneses, cables y... Un robot que abre cajas fuertes. Estamos listos, ¿no? Sí, listos. Vamos a Miami. Espera. Hay que dar la última pasada a este sitio. No hay que dejar nada que nos incrimine. Vale. Avísame cuando termines. ¿Qué coño es ese sitio? ¿Ellas que podías esconderte de mí, Mendoza? Yo te lo enseñé todo. ¿Qué tal va todo, Nick? ¡Mierda! Dispara a este jilipollas. Vaya, ¿se ha atascado? Es mala suerte. ¡Dítase el sol! Sí, está bien. Es dos. ¿No vas a contestar y saludar? Directo al buzón de voz del muerto. Espera, ¿qué haces? Dos querrá estar informado. Le he mandado un informe. Vamos, Tyson, ¿dónde coño estás? Ya debería haber salido de ahí. Ha pasado más de una hora. Quizás se haya perdido. En la puerta hay un cartel que lleva hacia el tanque. No es tan difícil. Chicos, lo siento. Me he perdido. ¿Dónde cojones estás? Encontrar el tanque de agua fue fácil. Encontrar el desagüe no tanto. Hay más tubos que en el órgano de una iglesia. Eh, Tyson, apártate de las cámaras. Relax. Lo único que ven es a un limpiaventanas muy trabajador. Preparad el cable. Vamos a entrar. Mínimo contacto por radio hasta que salgamos. Entendido. ¿Podría Douse haber puesto su despacho en un edificio más tenebroso? Agradece que esté en ese edificio, si no estaríamos jodidos. Oye, ¿todos los rascacielos de aquí tienen un depósito de agua en el tejado? La mayoría evita que se muevan en la estación de huracanes. Sí, entre los ascensores biométricos y todo el cristal blindado, Douse pensará que su ático es prácticamente inexpugnable. Ya lo averiguaremos, ¿no? Vamos, Tyson lanzará el cable en cualquier momento. Ahí está la furgoneta. Dame solo un... Vamos, tenemos poco tiempo, Boomer. Una cosa, chicos. ¿Estáis seguros de esto? Es un poco tarde para eso, ¿no? Oye, solo pregunto. Si tropecientos millones de litros de agua estuvieran a punto de caerme en la cabeza, u ochocientos mil litros, da igual, me gustaría que alguien comprobase que es seguro. Solo digo... Si tienes otra forma de llegar al ático, te escucho. Y volar el tanque estabilizador fue idea tuya. Parecía más factible cuando no estábamos a punto de hacerlo. Dios. Tyson, cumple el horario previsto. Dame el T4. Aquí está. ¿También me has metido aquí un sándwich? Puedo escribir bomba si quieres. Vamos, acabemos con esto. Lleva el cable hasta la lancha. Tío, debería estar ahí arriba con el bestia. ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor, no. Pásalo bien. Buen intento. Si quieres ver el estítulo, el apartamiento de la derecha tiene una buena vista. Hay varias formas de entrar. Eso parece. Un muelle de carga detrás, escalera al entresuelo en el lateral y también la puerta principal. Y muchos guardias. ¿Muchos guardias? ¿Qué tiene ahí? Leña torácica. Sí. No sé qué pensar sobre mujeres desnudas con... ¿Qué te consejo? Vale. ¿Qué te parece? 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 No sé si no. No sé si no. No sé si no. Nuestro trabajo era encontrar a los criminales antes de que pudieran cometer el delito. Hay quien lo llama agresividad, yo prefería llamarlo iniciativa. Los hombres y mujeres bajo punto. ¡No te muevas! 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 ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! Vale, está hecho. No, no, no. Vale, seguro que averiguaré el código. ¡Quieto! ¡No te muevas! Estamos pasando el rato. ¿Qué ha sido eso? ¿Veis eso? ¡Hijo de perra! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Chicos, estoy en la planta 19, pero está llena de guardias. Vale, pues vamos hasta la 20. Atácalos desde arriba. Bien. ¿Qué hacías el 4 de julio, cuando eras pequeña? Poner salsa de pescado en los perritos, ver cosas explotar. Dyson, estamos en la 20. Bienvenido a Preferred Outcomes. Estoy fuera de mi despacho que haces quedado. Parece que está en obras. Vamos para allá. ¡No te muevas! Ni un paso más. Sí, sí, no hay problema. Sí, lo que... Ni un paso más. ¡Suscríbete! 12.000 años de civilización humana y aún no hemos aprendido a hacer figuras con esto. ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Vale, vale! ¡No está mal, mi amigo! ¡Nada mal! ¡Ah! Si tuviera que representar lo que es la libertad, sería esto. ¡Eh! ¡Hay un hombre abatido! ¡Ni un paso más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La mujer de Dow sale en esa foto. ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¿De qué coño va esto? ¿Por qué crees que Dow nos ha convocado a todos el fin de semana? Lo que pasa es que Dow siempre sabe algo que yo no sé. ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Es que está loco! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tyson dijo que estaba en el despacho de la esquina, ¿no? ¡Eh! ¡Vamos, vamos! Toma, Boomer te ha preparado el almuerzo. ¡Eh! ¿Sabes que hace como ocho días que no cometo un robo? ¡Eh! ¿Seguro que has encontrado la tubería correcta? ¡Seguro! ¡No se está inspirados! ¡Vamos arriba! ¡Ahora en la parte divertida! Dow confía en que con ese ascensor privado el ático sea seguro. Boomer dijo que no se podía hackear. Menos mal que no lo estamos hackeando. ¡Vamos! Despejado. Vosotros dos, buzos pirados. Explotad las cargas. Ponte la máscara. ¿Estás seguro de esto? Oye, si queremos el dinero tengo que pulsar este botón. Vale. En Los Ángeles me dijiste que confiar en ti y lo hice. Y mira lo que te ha llevado. Dí relax, Kai. Va a funcionar. No tengo ni idea de si funcionará. Supongo que ahora me toca a mí confiar en ti. Hazlo. ¡No, no! ¡No. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.